Nos vamos de la Copa Argentina a la intensidad de la Avellaneda Albi Celeste porque la pregunta que nos hacemos algunos y seguramente Hernán Cochimilio tenga la respuesta es ¿Quién manda en Racing? ¿Quién toma las decisiones en relación con el fútbol profesional? La comisión directiva, el manager, Rubén Capria, los jugadores que se plantan y dicen ¿No queremos o queremos a tal entrenador? Tano querido, bienvenido a este viernes de abrir la cancha ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? Muy bien Hernán, ¿Quién manda en Racing? Y uno quiere creer que la comisión directiva, encabezado por su presidente Víctor Blanco por lo menos es lo que votaron los socios de Racing ya hace varios años Bueno, una cosa es lo que usted quiere creer Otra cuestión es la información, así que mojese y díganos ¿Quién manda en Racing en relación con el futuro cuerpo técnico? ¿Un empleado de qué rango? ¿No? Porque el mago Capria no deja de ser un empleado de alto rango de la institución ¿Jerárquico diría alguno? Yo creo que para mi gusto le piden demasiadas opiniones al mago Capria y no porque sea el mago Capria la persona, digo, ¿no? Llega un momento en el cual el secretario técnico, el asesor, el manager, el nombre que usted quiera puede decidir, puede opinar, pero en definitiva el que tiene que bajar el martillo por sí o por no debe ser el presidente de la institución Y me parece que ahí es donde a mi entender Víctor Blanco se le estaría escapando un poquitito a la tortuga como diría el querido Diego A ver, nos metemos entonces en ese gran problema que tiene Racing Repasemos, antes de meternos puntualmente, repasemos porque desde que es presidente Víctor Blanco, año 2013 Estas decisiones tal vez sudolísticas de alta importancia como que le gustó siempre tal vez tener algún que otro consejero algún empleado importante del club como respaldo ¿No? ¿O en algún momento Víctor Blanco tomó la lapicera y dijo, es por acá? No, no, al inicio cuando trató de que el barquito no se le hunde cuando se pelearon Cogorno y Molina, hizo lo que pudo Llamó en aquel momento a Mostaza Merlo, no fue tan bien pero Racing zafó de una situación complicada después ya cuando Racing, rápidamente él tuvo la fortuna de que Racing en el 2014 regresara Diego Milito pero él tuvo la fortuna porque Diego Milito quiso regresar al club y no le pidió, no le exigió un sueldo ni nada salió campeón Diego Milito hasta que se retiró una vez que se retiró Milito, todo el pueblo racinista le pedía que lo incorporara en algún cargo a Milito y Milito decidió ser el secretario técnico hasta el 2020, que fue donde hubo esa ruptura en ese famoso video que hizo Diego cuando Racing estaba jugando una serie definitiva con Boca en cuartos de final, para mi gusto no fue oportuno el momento que utilizó Racing después quedó eliminado con Boca en semifinal de Copa Libertadores y donde claramente dijo Diego Milito que para él se iba porque tenía diferencias con Víctor Blanco que la inversión no es un gasto entonces esa frase quedó y queda todavía en el día de hoy en el hincha Racing después se fue, quiso tomar alguna decisión Víctor Blanco, entendió que tenía que buscar a alguien que le dé una mano de lo futbolístico y eligieron a Capria y hasta aquí hemos llegado con Capria Capria llegamos con Pisi primero, luego Fernando Gago situaciones de malas elecciones tal vez desde su... El tema de las buenas o malas elecciones Neuén tiene que ver tal vez con que diste la vuelta olímpica o no diste la vuelta olímpica porque con Pisi Racing llegó a una final de Copa alguno podrá decir de Carambola que llegó Bueno, pero llegaste llegaste eliminando a Boca en semifinal lo que no pudo hacer Fernando Gago al año siguiente con un equipo que jugaba realmente muy bien y con un invicto larguísimo digo, es un tema muy complicado porque te obligan a los resultados te obligan a los resultados es muy curioso ahora más allá de este caminito que bien describís Hernán ¿Quién toma la decisión hoy sobre el futuro entrenador de Racing? porque hay una situación que es como una especie de tupacamarización de la situación por un lado los jugadores dicen mira, a este no lo queremos queremos que continúe el cuerpo técnico provisional Capria que se iba a ir no se fue entonces evidentemente entiende que tiene un poder de decisión o hay algo que ata la situación con Capria Víctor Blanco y esto queda lo digo yo claramente Víctor Blanco nunca fue alguien que tomara decisiones de fondo en relación con el fútbol profesional siempre se amparó en otras personas con mayor conocimiento del tema me parece que Racing está en una situación medio complicada si, está en una situación difícil porque hubo una reunión entre Capria Blanco y los referentes de Racing que ahora los voy a nombrar donde ellos en representación del grupo le daban el apoyo de aquí a fin de año a la dupla Grassini Videla a lo cual me parece que si Racing permite eso le estaría errando fiero desde cuando un vestuario elige el técnico va desde cuando desde siempre digamos lo que vemos fútbol pero a lo que digo a lo que me quiero referir es que en el momento que ocurre eso es porque vos tenés que cambiar los referentes a fin de año no hay dudas bueno pero Racing está por cambiar los referentes a fin de año y no lo sé y pero Arias por ejemplo no renovó contrato bueno Pichud no renovó contrato ¿quién? Pichud Pichud renovó hace unos meses hasta junio del año que viene Sigali tiene contrato hasta el 2024 Auche tiene contrato vigente el único que no se habló pero que supuestamente van a hablar es con con Gabriel Arias Becchio tiene contrato reciente entonces es difícil no se ría cuando dice Becchio por favor mirá me río por la situación porque está claro lo que preguntó Carlos digamos si entre el secretario técnico y el presidente no se ponen de acuerdo y después aparece una tercera pata que son los jugadores bueno claramente que tiene que tomar la determinación y decir el técnico que viene es este lo elijo yo y soy el presidente así se equivoque o no en un futuro Víctor Blanco el tema es disculpame Hernán el costo me parece que Víctor Blanco se acostumbró durante una década a tener un costo mínimo de decisiones mínimo y vos estás ante una situación en la cual esto tiene un costo y el costo es o te cargas un plantel o te cargas un secretario técnico hoy se tiene que cargar hoy en la actualidad en diciembre va a ocurrir esto se va a ir Capria en diciembre porque Capria entiende que no hay retorno con la gente por lo menos en este cargo su imagen quedó desdibujada no hay manera de volver atrás con esto es un fusible él tiene que entender que este cargo también es un fusible junto con el director técnico hoy no es viable en medio de la competencia desarmar un plantel y entiendo que en este en este bando también porque hay otro bando dentro del del cuartel iba a decir del vestuario hay dos bandos dentro del vestuario que lo dijo Clarito Aria cuando nadie le preguntó sobre un nombre específico pospartido de la derrota de Platense el colega y amigo Toby Dávila le pregunta por los acontecimientos de último momento haciendo más mención a por qué no jugaba Almendra o qué había pasado y él solo destapó una olla que aquí en nuestro programa yo anticipé hace meses diría que desde el año pasado vengo diciendo que el vestuario no estaba tan unido como antes lo que nunca imaginábamos que iba a estar tan complicado Tano te hago la pregunta crucial y los dos hicimos medios partidarios bueno laburamos juntos Tano los grandes o los chicos bancan a la dupla Gracián y Videla los grandes listo listo no más preguntas señor juez gracias esto es tratado si les va bien en los próximos dos partidos porque no me imagino no me imagino en esta copa de la liga en los próximos dos partidos Racing el próximo es el jueves que viene de visitante en Junín Zafaron 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 que no es de vuelta de local quiero decir si pero el próximo partido de local lunes no lunes no martes con boca si digo ahí si sigue así la situación alguien tiene que eyectar bueno la realidad de lo que dijo Carlos hace un rato es cierto Víctor Blanco a veces no se mancha mucho porque mancharse significaría decirle a Capri ahora tenés que irte y tenés que renunciar Capri no quiere renunciar los dirigentes no quieren echar y pagar ese costo político o pagar si Capri quiere cobrar lo que le resta de aquí a fin de año si bien es cierto que se había extendido de palabra hasta diciembre del 2024 y aclaro que de palabra porque no se firmó nunca el contrato en la renovación de Capri en su puesto los dirigentes tienen en claro que no lo van a renovar en diciembre porque son tontos con un ojo pero con los dos no disculpame tengo una pregunta media extraña lo admito pero vos sabés a donde voy y te vas a reír porque te estamos grabando en este momento hay una interna feroz feroz terrible terrible Vecchio está con los pibes o con los grandes con los pibes no más preguntas señor juez yo pensé que tenía su propio partido él él necesita jugar con su propia pelota cuando juega al fútbol tal vez en realidad en realidad digamos que que los que no se los pibes que no se llevan bien con los grandes por una cuestión lógica se pararon de la vereda de enfrente a los referentes exactamente tal vez con el veterano que como dicen en el barrio se hace el pendejo ¿no? porque Vecchio tiene esa personalidad tal vez de que es referente de los planteles pero no actúa como tal pero ahora hay dos cositas que van de la mano supuestamente Capri habría presentado la renuncia atrás de Gago sí supuestamente supuestamente yo la verdad es que dudo que se haya presentado realmente la la renuncia como algunos medios y colegas dijeron Víctor Blanco no se la haya aceptado para mí amagó dijo bueno si esto es así yo renuncio pero nunca porque cuando vos querés renunciar te vas te vas te vas ¿qué puede atar a Capri a Racing? digo porque es muy extraña la situación los jugadores no te bancan la comisión directiva necesita algún fusible tiene que tomar una decisión digo acá hay una cuestión que es un incordio que se llama Rubén Capria yo lo conozco al Mago es un buen tipo es un buen tipo muy agradable para charlar bastante franco en un ambiente donde habitualmente la gente no es franca habitualmente no digo que todo el mundo porque si no es una exageración pero ¿por cuál razón? por orgullo porque está todo entripado hay algo extraño ahí es como que Capria está forzando una situación que es su salida yo creo que por lo que yo lo conozco al Mago de como bien dijiste vos de buena gente y de haberse encariñado mucho con el club aún no siendo aún no siendo hincha de Racing ya que en la época incluso de jugador no vengo hablando ni hablar ahora que ha trabajado yo creo que por el orgullo de tratar de revertir esta situación porque él creyó plenamente que si Gabo se quedaba hasta fin de año y Racing clasificaba la Copa Libertadores aún no ganando nada ya con la mayoría de los jugadores y reforzando dos o tres puestos puntuales en el próximo mercado de enero de diciembre enero Racing iba a pelear algo entonces yo creo que él sabe que si se va hoy de esta manera Racing es muy difícil volver después de la misma manera o que o que el hincha le haya perdido el cariño que le tuvo en algún momento como jugador y el respeto me parece que es más desde lo sentimental y por ahí y es lógico por ahí es lógico no querer rendirse yo prefiero un tipo que no quiere rendirse a uno que a la a la primera no le sale se va ahora lo que él también tiene que entender esto la regla del juego ya me fue mal con Pizzi uno de los mercados de pases fue medio paupérrimo después más o menos acertamos ahí con de carambola con con Gago y con algunos refuerzos y bueno ahora hace un año que Racing da pena en lo futbolístico y en la tabla general se demuestran los números Tano esta semana se se habló de 11 técnicos ¿no? que había comunicado de palabra o sondeado parte de la dirigencia y también Capria más o menos un montón es un es un número bastante grande que se fueron descartando la mayoría quedaron dos ¿no? Kudelka y Alfaro Antítesis de Gago sí técnicos también diferentes de de trayectorias muy diferentes veteranos uno muy vinculado al club públicamente como como hincha que es Lechugo Alfaro muy cercano a la dirigencia Alfaro y tal vez Kudelka más cercano a Rubén Capria por cuestiones de 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 representante si bien Capria ya no lo tiene pero sigue teniendo contacto con su histórico representante ¿qué pasó en estos días? porque lunes martes era Kudelka o nada miércoles Alfaro y hoy viernes sigue la dupla bueno es bastante toda la introducción que hiciste pero lógica y bien para aquel que se suma recién básicamente es así yo anticipé fui el único pero claro como no trabajo en la tele entonces mi repercusión es mínima y sí no se tire para abajo no diga eso yo como es esto el 5 de octubre puse ni se les ocurra ni se les ocurra puse con signos de admiración y la foto de Kudelka pero pobre con Kudelka no tengo nada pero me parece que no es un técnico para Racing y menos en este momento y a los 5 minutos mi amigo el número 1 usted ya sabe me escribe Tano estás loco ¿dónde sacaste esto? le dije después te cuento y 10 días después apareció la bomba en todos lados y la hizo pública ese tipo Bill que se llama el número 1 usted ya sabe que pague que pague entonces el número 1 que pague el señor Leonardo Paradiso no sea malo bueno después lo chequeó y me dijo tenés razón tenés razón claro y hace dos días o ayer la verdad que no recuerdo lo vi a Kudelka haciendo Zapping también en el programa donde trabaja el amigo con Mariano Kloss justo salió ahí por casualidad y ahora preguntó otra cosa que terminó haciendo una nota de Racing dijo que de Racing nadie lo llamó que no tiene nada que ver con el representante que ahora lo representa Braga Arnig no lo representa Leuco pero bueno no importa se lo ofrecieron a Kudelka que está disponible y evidentemente tiene muchas ganas de agarrar Racing Frank Kudelka pero no el principal y el único es Alfaro pero bueno ¿por qué no agarró Alfaro ahora? porque lo llamó el mago Capria y Alfaro se sintió ninguneado esto no se lo va a decir nadie se lo cuento yo haga de cuenta que yo hablé con Alfaro no hablé con Alfaro pero haga de cuenta que mi información me la dio Alfaro porque es comprobadísima Alfaro esperaba que el mago Capria le diga lo que escuchaste en la radio en la tele que yo tengo otro estilo de juego es verdad pero nunca dije que vos seas un mal técnico ni que vos puedas dirigir este Racing ¿se entiende? yo fui a buscar un estilo de juego de directores técnicos y no el presidente y nosotros y la comisión directiva queremos darte la oportunidad si vos querés dirigir eso es lo que esperaba Alfaro Alfaro el mago Capria le negó todo le dijo que mentira que los dirigentes que eran trascendidos que eran trascendidos que la prensa que no sé qué que no sé cuánto y Alfaro de lobo no es es un tipo con experiencia Alfaro un tipo inteligente entonces quiso hablar directamente con Víctor Blanco de hecho había un Zoom o un Meet no sé con cuál de las dos plataformas y le dijo no váyanse todo que quiero hablar solo con Víctor Blanco y le dijo si vos querés que yo vaya a dirigir Racing tú tiene que estar Capria en realidad así comenzó esta charla Tano así comenzó esta charla hace 20 minutos y mirá que no hablé ni con Blanco ni con Capria pero por favor queremos hablar a solas con Víctor Blanco Tano poder retirarte tenemos un Zoom con el señor Víctor Blanco no sé si le dijo textualmente eso pero que le dijo de verdad quién le creo quién le creo me quiere o no me quiere me llamaron por Descartes quién me dice la verdad por la plata no va a haber problema me dijo yo la verdad que porque él ya a esta altura por la información que yo tengo estaba más cerca del retiro que de continuar pero como él hace unos años había reconocido que había estado cerca de dirigir Racing el club del cual es hincha pero que también dijo yo como técnico uno le pierde eso uno es hincha del cuadro que le toca dirigir pero bueno y ahora surgió esta posibilidad dice por qué no antes de retirarme y con el plantel que tiene Racing podría agarrarlo pero bueno no sé si se hizo el ofendido no es que se hizo se ofendió y habrá puesto punto aparte o punto final lo que sí está claro es que si los dirigentes quieren al faro no pueden esperar a ver si le va bien a la dupla técnica porque yo si soy al faro con la espalda que tiene al faro me puede gustar o no al faro pero digo técnico seleccionado técnico campeón con Boca campeón con Arsenal un técnico es un señor técnico con mucha experiencia no pueden hacerle esto es decir Gustavo queremos ser el técnico de Racing esta es la propuesta futbolística y estos son los jugadores te gusta o no te gusta y listo yo creo que hoy Racing necesito una persona como el faro que le diga a los jugadores de fútbol a los referentes vos sabés que vos no jugás sabés que vos no jugás porque eso es un desastre porque está mal tenés que estar afuera y que ponga y que banque al 2 central que banque al 9 que de la reserva de la noche a la mañana los pies de Racing no jugaron más entró de casualidad el otro día Baltazar Rodríguez y metió un golazo bueno hay muchas cosas que están mal en Racing ah no evidentemente está sí sí para ir cerrando porque ya nos pasamos un montón de la tanda es una pregunta muy personal estoy haciendo preguntas muy puntuales no no hay problema el jueves juega Sarmiento Racing en Junín sí me podés reiterar quién banca la dupla técnica los referentes Aria, Sigali, Piyud Aria, Sigali, Piyud Piovi me lo agregan en esa también y Auchi Tano querido abrazo grandote gracias como siempre ahí pasó el Tano arranco el chivilio con la información de la academia